Hola y muy buena a todo hermano, aquí estoy yo, vuestro amado líder, Serpieldo Castro. Hola y muy buenos a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Trópico. Y hoy que tenemos que hacer, pues no tengo ni la más pajolera idea, estamos en la tercera misión de la campaña, donde pues una era avanzada en las guerras mundiales, tenemos que pues progresar en nuestra pequeña isla, justo volvemos a donde lo habíamos dejado, aquí a la pequeña islita, donde tenemos un montón de cositas, mi amor. Y pues aquí como veis ya tenemos carreteritas, sí, pues muy ricas, mamito. Y pues vamos a ver, vamos a ver, vamos primero a revisar el almanaque, antes de que te salgan las misiones, porque no salieron ninguna. ¿Cómo le harías daño a una taza? Hay combate, hay salseo, hay salseo. ¿Por qué salseo? A ver, ¿por qué salseo? Fijarte, o sea, según llego, salseo. ¿Pero por qué? Madre, venga, a pique el portaaviones. Hostia, pues, 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 mal, eh, mal, mal, mal. Bueno, tenemos bastantes bastiones, con lo cual no debería ser mucho problema, aunque mis tropas parece ser que se lo están tomando con calma. Así que vamos, mi amor, que no quieren joder la revolución. Todo lo que tenéis. Venga, que Battlefield está en la primera guerra mundial, nosotros estamos en la segunda, eh. Veamos, 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 veamos cómo vamos. Eh, aquí ya están, joder, me han tirado dos bastiones. ¿Y por qué este no está funcionando? Hostia, creo que, creo que estamos, creo que igual estamos jodidos, eh, así con la tontería. Claro, y ahora mismo hasta que nos acaben los combates, joder, son una fuerza más que nosotros. Igual, igual hasta, igual nos tienen que comer más. Invitar, invitar, invitar trabajos externos. Necesitamos gente, necesitamos gente, necesitamos gente, a ver. Esta fuerza, siete de ocho, siete de ocho, siete de ocho, ¿really? ¿Y vosotros por qué huís? O sea, que me acaban de joder todos los escuadrones. No sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar. O sea, ha sido, ha sido aparecer y venga, salseazo. Claro, y como ahora mismo no tengo fuerzas... ¿Y ahora qué? Rom, para el eje... Lana contra los oriados. Estamos ante una oportunidad de negocio, los tenemos donde queríamos. Eh... Debería mejorar mi risa de villano. Me caes muy bien, Verónica. Me caes muy bien. Me caes muy bien. ¿Por qué hemos subido y bajado por igual la capacidad? Las retracantes. Defensores ninguno. ¿Pero por qué no hay defensores? ¿Por qué no tengo milicia? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo gente, mi amor? A ver, pero... ¿Por qué? Mira, aquí hay un montón de gente. ¿Por qué no atacáis? ¿Por qué? Tengo que bajar aquí un poco la pasta, que me doy cuenta. Necesitamos echar a los invasores, cabrones. O sea, echarme a los invasores, hijos de la grandísima. Esta torre no la puedo... No puedo... Encima no puedo arreglar las torres donde hay gente fuerte. Y me voy a quedar sin este fuerte. Ya está, ya está, ya está. Bueno, en este hay un. Tropas de Isla Rojo están atacando su país recién independizado. Vale, parece ser que ha habido mal todo el fuego. De acuerdo con su jefe de estado recién nombrado. Torres de vigilancia, vale. A reconstruir. Suerte que al menos tenemos dinero, ¿sabes? Y tenemos que producir rom, por cierto. Para eso habrá que hacer una destilería. Bueno, va, va, va. Ya hemos repelido el ataque. Pero para ello necesitamos construir torres de vigilancia. Tenemos una... ¿Por qué no me dejas reconstruir esta? ¡Ya los invasores han ido en mi isla! Tenemos una, dos, tres, cuatro torres, cinco. Las tengo, las tengo. En el momento que se reconstruyan estas ya la misión debería popear. A ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos que empezar a ver la destilería de round. A partir de azúcar. ¿Y tenemos alguna plantación de azúcar? A ver, esta es de... Ah, ¿dónde la pone? No, 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 a ver, también hay cultivo. Plátanos. Azúcar, vale, sí. Pues vamos a hacer rom. Vamos a hacer una destilería de rom. Aquí comunica, ¿no? Hay que empezar a potenciar la industria de mi isla. Luna de Plutón. Veamos, veamos, veamos. Creo que lana y algodón también tenemos. Esto proporciona leche y carne. Lana, vale. También podemos hacer una fábrica textil. Para hacer camisetas de Nike. ¿Dónde la voy a poner? No tengo ni puta idea. Ah, venga. Tira de carretera, vamos a tirar de carretera. Vamos a hacer una carretera así larga. Y a partir de ahí ya vamos construyendo. Además, así con la fábrica textil la tenemos bastante cerquita de... Del resto de nuestro... Bonito y hermoso pueblo. Tengo que mirar al manaque, cuántos techo tenemos. Diez. Vale, deberíamos hacer alguna casita más. Vamos a hacer viviendas. Vamos a hacer aquí un complejo, ¿vale? De viviendas. Vale. Coño. A ver, vamos a acercar. Y empecemos a construir casitas de... Para, para, para... La clase media. Ahí, cerquita de un rancho. ¿Ves? Y ya con esto nos hemos arruinado. Sí, sí, sí. Bueno, al menos vamos a hacer un buen sistema de carreteras. Bueno, bueno, bueno. Oye, no, no está mal, no está mal. Ahora vamos a esperar a que se recupere bien. A que se recupere bien nuestro dinero. No es que te acarguen las zonas. Madre, el campamento maderero se ha ido a la mierda. Y teníamos un aserradero, si mal me equivoco. Así que próximamente tendremos que hacer otro campamento. Yo diría hacerlo aquí. Aquí hay... Aquí hay árbol. Aquí hay miga para sacar. Pero además juraría... Juraría que teníamos un aserradero. Juraría, ¿verdad? Sí. Vamos a bajar. Vamos a bajar un poco... Las zonas de beneficio. Y vamos a ver si podemos comerciar con algo. Vale. Vamos a añadir... Veamos qué da dinero. Al azúcar, café... Y de café sí que teníamos. Café me está... Me podría dar guay. Oro... Oro, 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 oro. Tela... Vamos a producir. Pero ¿por qué no me dejas? Pues tela para México. Y puros aún no nos producimos. Así que... Algodón, quizás. Algodón. O cacao. Cacao con Venezuela. Cacao con mi amigo... Con mi amigo Maduro. Mi gran amigo y vecino Maduroman. Vale. Ya no tenemos asuntos activos. Por eso estamos perdiendo pasta. Pero bueno. No pasa nada. Porque ahora iremos mejorando un poco las cosas. A ver si se empiezan a construir... Y reconstruir las cosas. Para que me den... Tenemos todavía ahí tiempo de alto de fuego. Las tropas de Isla Rojo están atacando su país recién. Vale. Tenemos que prepararnos para una invasión. Así que tenemos que mejorar... Cosas tales como la... ¿Eh? ¿Detiene a las elecciones de un día y crimen? Ah, no. Aumenta el crimen. Hace más fuerte a los soldados de infantería. Vale. Vamos a... A hacer la instrucción militar. Que nos hace falta para tener soldaditos. Cuando vengan a intentar tocarnos los pies un poco. Ya tenemos las rutas hechas, ¿verdad? Sí. Y debemos hacer un faro. Deberíamos hacer un faro para mejorar. Pero de momento creo que... Por desgracia, por desgracia me amole. Tenemos que esperar y detener un poco la producción de nuestro reino. De nuestra isla. Nos quedan 90 meses de alto al fuego. No pasa nada. A ver si se reconstruyen las movidas ya. Vamos a poner prioridad alto a las torres. Y vamos a tener que crear un nuevo puesto de construcción. Lo que pasa es que estamos en números rojos y ahora sí que no me lo puedo permitir. Hay que esperar a que... Vamos a tener que bajar... Esto está todo con mucha pasta. Tenemos que bajar... Lo que damos a... A ver nuestras cositas. El rancho al 5. La taberna al 5. Joder, la taberna no está en lugar de mierda. Y tenemos que volver a hacer tablas. Tú, 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 tú. ¿Dónde vas? Vale, estamos a dejarlo así. Por supuesto. Por supuesto. Y vamos a tener que llenarnos de trabajadores externos. Sí o sí. En fin. Vale. Las torres vuelven a estar activas. Y quitando esta, el resto tienen... Tienen gente. Tenemos una nueva misión. La orden tiene contactos por todas partes, presidente. Leon Kane, nuestro mentor, me ha presentado a unos habitantes de Isla Rojo un tanto turbios. La orden tiene contactos por todas... Vale, tenemos que pagar 10.000. Pero de momento no tenemos esa pasta. Hay que esperar un poco que los barcos, que parece que están jugando el GTA... Funcionen. Pero mientras no... Vale, vale. Joder, 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 joder. ¿Pero por qué? ¿Por qué hemos importado tanto? Suerte que... Tenemos que exportar más duro, tíos. Tenemos que exportar. O sea, no me jodas. El que me habéis dejado con el culo ha hecho un bostezo, ¿sabes? Madre mía. Menos 20.000. Mila. Se está hundiendo. Se está hundiendo nuestro imperio. Se me acaba de quedar... No, no, no. Ah, porque no hay carreteras. ¿Cómo que no hay carreteras? Me cago en un... Muerto. No puedo construir carretera porque tenemos una deuda tan grande que no me dejan ni tocar. Venga, hombre, por favor. Darme dinero. Darme dinero. Necesitamos dinero. Y hay que exportar ron. Y hasta que no me construya la destilería... Mal vamos. No, la destilería está. Hasta que no empiece a funcionar, mal vamos. Venga, por favor. Venga. Va. 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 Mover eso. Seguimos aumentando la deuda. Me cago en mi madre. Pues ahora mismo no puedo hacer gran cosa para disminuirla. A ver, por favor. Por favor. Por favor. Venga, barquitos. Venga, venirme con dinerito. Venirme. Vienen 18 migrantes. ¿Para qué? ¿No ves que no hay trabajo ahora mismo? Mila, mamá mío. Presidente. No hemos conseguido completar ninguna investigación. Bueno, a ver, voy a investigar. Sí, ya está. Están haciendo eso. Eh, venga. Necesito una... Un mini... Necesito que me... Baja ahí. Baja ahí. Baja ahí. No quiero ciudadanos. Quiero que se vaya el dinero. Cabrón. Quiero que venga el dinero. Ay, Dios mío. ¿Y por qué esa torre no tiene gente? ¿Por qué? ¿Por qué no entra gente a trabajar aquí? Hay mucha gente. Acaban de venir inmagrantes. Entran a trabajar. Me cago en vuestra puta vida. Venga. Y tenemos que hacer un campamento maderero. Y sap. Que la madera da dinerito. Da dinerito así rico. Da dinerito a la revolución. Campamento maderero. Campamento maderero. Mira, mira, mira. Todo esto lleno de maderita. Voy a hacerlo aquí pegado de momento. Por eso de... De que... Tienen un montón de madera para gomear por ahí. Están construyendo súper lento. Tenemos que hacer oficinas de transporte. De edificio no está produciendo. Cultivado, remedio, patrón, tránsito, nábil, coperno, poder, sufrir, destería. Es que aún trabajado se caiga a los tanques. Es imposible que no... Vale. Ya está trabajando. Ya están trabajando haciendo run. Ya podemos empezar a exportarlo cuando se decidan hacerlo. Y este campamento debería trabajar. Ya. Pero ya. Y... Aquí por qué no. Por qué no. Por qué no. A ver. Es que no hay gente en paro en mi isla. En serio. De hecho... No funciona es por señal. Deberíamos... Ahora que estamos... No. Joder. No estáis con la puta deuda del coño. El número rojo de nuestra isla está provocando esto. ¿Qué quieres que haga, hijo? ¿Yo qué quieres que haga? Si no me estáis dejando de sangrar, hijos de puta. No me estáis dejando de sangrar. Yo estoy aquí manteniendo una isla sostenible. Una isla llena de amor. Pero vosotros no me dejáis. Porque al mínimo me empezáis a extorsionar ahí. Venga ahí. Pum, pam, pum, pam. Me voy a tener que empezar a quemar a la gente o algo. No lo sé. No lo sé lo que tenemos que hacer. Pero mal vamos. Mal vamos. A ver. Por supuesto. ¿Dónde está mi mamá? Bueno, no lo sé dónde está tu mamá. Seguramente me la haya cargado. Necesitamos sanidad. Necesitamos sanidad. La clínica. Voy a poner una clínica cerquita de los pobres. Para que luego digan que no viro por ello. Yo soy un buen líder. Es que tan cerca de la playa no me apetece. Porque seguramente si viene un maremoto o algo se vaya toda la puta. Bueno, aquí está bien. Pero la deuda es criminal, tío. La deuda es criminal. Y vosotros ya tenéis que... Ah, claro. Porque esto no está aún... Venga, dale caña. Dale vida. Dale vida. Venga, estamos en 1917. Yo ya debo estar más viejo. O sea, hay una forma de que vea mi... Presidente, los tropicanos esperan elecciones el año que viene. Desean mostrarle su eterno amor y respeto. Tal vez no fueran exactamente esas sus palabras, pero no... Oterga elecciones o no. No hay necesidad de elecciones. Que pena que no sean felices. Vamos a comprar las protestas. Pobrecitos míos andeanitos. Oh, qué pobrecitos. No va a haber elecciones, lo siento. No esta vez. Otro crey, en serio, que yo voy a dejar que haya lesiones, mi amor. No, no va a haber lesiones. Tenemos que exportar más fuerte. Igual tenemos que cambiar la de cacao por algo así más tocho. Boxita. No, tenemos la mina activa. Tela. Pero la fábrica textil está sin funcionar. ¿Por qué? Pues no lo sé. No sé por qué no funciona la fábrica textil. Sí. Aquí están haciendo lana. Y aquí están haciendo leche y carne. Lo que pasa es que tenemos que hacer más... Igual tenemos que hacer una de algodón. Saludos, amigo. Que se exporten 10.000 frutas. Que se exporte lo que... Salga de los cojones. ¡Por fin salimos de números rojos! ¡Hostia! ¡Ya era hora! Pero bueno. Vamos a mantenernos un poco a la espera. Deberíamos hacer algodón. Deberíamos hacer una plantación de algodón. A ver. Una zona verde y rica para hacer algodón es aquí. Bueno, está un poco al límite. A ver qué más hay por ahí. La mejor zona que tengo ahora mismo sin edificar para hacer algodón es esta. Con esta plantación deberíamos ir bien. Porque con algodón deberíamos poder empezar a producir textil. Y la exportación de textil da mucha pasta. Así que, de momento, tenemos que ir con cabeza para no volver a arruinarnos. Porque si no, me vuelvan a intentar colgar. Los mollos pesqueros. Los mollos pesqueros. Valen 1.080. Bueno, tampoco es mucho dinero. A ver. Veamos. Debe colocarse en la costa. Sí, sí, sí. Un poco de pecesillo. Un poco de pecesillo. Si no, venía bien. Yo creo, mi amor. Aquí hay pecesillo. Así que me imagino que ha sido hombre, pesquero. Sí, sí. En la costa estoy, tío. ¿Yo qué quieres que haga? Uno aquí. Otro aquí. Y cuando estén más cerca de algo... Nah. Voy a tirar la carretera ya. Pero, a ver. No me empieces a hacer culebras extrañas. Trópico. No me empieces a hacer culebras extrañas. Porque tenéis una puta manía. No, mira. Me da igual. Como es para muelles, esta zona me la pela muchísimo. Vale. Ya con esto debemos tener los muelles. Y por ello, retrasar un pelín de ambasión. Pero tenemos que defendernos bastante bien. Y si os fijáis, no tengo ni puta idea por qué. Pero no termina de cuajar aquí. Debemos hacer un cuartel. Debemos hacer un cuartel. Pero no tenemos pasta para hacer un cuartel. Así que tenemos que esperar. Joder, otra vez 18.000. Hostia. ¿Y por qué tú no funcionas? ¿Por qué no funcionas? Claro. Ah, porque es para pudientes. Tampoco tenemos pasta para invitar a trabajadores externos. Mamo mío. Pero si hay escuela. O no, no hay escuela. No hay escuela, ¿verdad? Esto, esto estaría bien hacerlo. Esto estaría bien. Estaría muy bien. Estaría muy bien. Pero ahora mismo no podemos. Tenemos dos torres sin escuadrón. O sea, tenemos que retrasar todo lo que vamos a invasión. Hasta que tengamos gente formada. Empecemos a generar el dinero más fuerte. Y tenemos que mirar los comerecidos. A ver. Tres, cuatro, tal. 1.800 tablas. Ya, pero las tablas... Vale, tablas por fin estamos produciendo. La de tablas igual la cambiamos. Porque estas son solo 1.800. Y tiene que haber algo que me dé mucho más dinero. El cacao Venezuela. Pero el cacao Venezuela ya lo tenía, ¿no? Sí. Ah, no, no, no. Claro, tenemos la... La machunga es 1.080 de cacao. A ver. Boxita. No estoy haciendo boxita ahora mismo. Acero. No tengo acero. Dejar de pedirme cosas que no tengo. No hay ninguna mina. Esto es carbón. Carbón. ¿Really? ¿Vamos de carbón? Carbón. Carbón. Seré todo a mi mina. ¡La rabia! ¡No me puedo creer que esto haya pasado! ¡Que vienen! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Trabajar aquí. Fijar que ir a saltar. Venga. ¿Ande vais? ¿Ande vais? ¿Ande vais? Mira, mira, mira. Mira, mira. Pobrecito. Guaybelditos. Que me van a comer toda la polla. Bueno, me van a hacer reconstruir otra puta torre más. Pero no creo que aguante mucho. Venga, fuera. Fuera. Moriros. Moriros. ¡Soldados! Para eso os tengo entrenados. ¡Guay! Presidente. Por la requete. A ver, creo que vamos a tener que cambiar derechos políticos. Las elecciones son menos frecuentes. Los votos violentos cuestan el triple. Cada policía convence a un votante para que vote. La seguridad y la paz. Esperan perilegios. Las elecciones obligatorias se celebran con más frecuencia y sin revueltas. Esto, esto. Política laboral. Mano de obra infantil y jubilación tardía. Disminuye la esperanza de vida y la felicidad. Jubilación tardía, esperanza de vida y laboral normales. Jubilación temprana. No, no. Infancia feliz. Infancia feliz. País de ciudadanía. Programa de visados más inmigrantes como educación. Apertura de fronteras facilita la inmigración y la inmigración. Las regulaciones fronteras dificultan... Nada, vamos a poner un programa de visados. Y igual aquí cambiamos a... No, no puedo cambiar. Qué mierda. No puedo estar dentro de 60 meses. ¡Coño! Esto sí. Esto sí. Y esto sí. Tenemos que construir un instituto. Pero hasta que no nos puto baje la deuda no podemos hacer nada. ¡Hostia! Y venga, vosotros empezad a hacer algo. No, 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 por favor. Por favor. Y siguen llegando ciudadanos. Pero que no tengo dinero para hacer las casas. No puedo hacer nada. ¡Nada! Vuestro líder, vuestro amado líder está el pobre así con los cojones en el cuello. Porque no puedo hacer fruto nada. Nada, absolutamente. Estoy en la mierda. Estoy jodidísimo. Bueno, ya estamos produciendo ron por lo que veo. No hay nadie que quiera ron en plan caro. No, 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 nadie quiere ron. Nadie quiere ron. ¿En serio? ¿Qué es esta puta es esa? Vale. Deberíamos explorar hasta aquí. A ver si con suerte nos coge estas dos minas. Y por otro lado tenemos que hacer, vamos a hacer, nos vamos a jugar, nos vamos a jugar mucho. Pero debemos hacer el instituto. A ver, no hay que hacerlo muy lejos de la gente. A ver, es que esta carretera de mierda que cree para cuando... Al final... Siempre podía hacer aquí... Es que estamos muy cerca de la costa. Vamos a hacer el instituto aquí. Y vamos a poner alguna casa de campo. Yo hago lo que puedo. Y trabajo como puedo. Yo trabajo como puedo. No... Con la deuda que me estáis metiendo. Nuestro mentor, Leon Kane. Dos bases militares, ya. Yo no tengo dinero para hacer una. No tengo dinero para reconstruir ni siquiera esta. ¿Qué quieres que haga? No, ¿qué quieres que haga? ¿Para qué quieres saber eso? Jaja, saludos. Pero dejar de importar. No quiero importar nada. No quiero importar nada. Mira, ya podemos vender ron. Vamos a quitar el eldelfan. Vamos a quitar el cacao. Que le vaya a ganar por culo el cacao. Y ron. Ron, ron. Tira ron. Tira ron. Bueno, ahora tenemos... Ahora si revisamos el comercio... Vale, ahora esto debería ir mejor. Debería ir mucho mejor. Una ruta comercial no tiene barcos activos. Esta. Me la pela. No, no la quiero. Que les jodan. Yo lo siento, Venezuela. Que les jodan. Me cae muy bien la gente de Venezuela. Los que estéis viendo el vídeo de Venezuela. Tranquilo, mi amor. Tranquilo, Mayango. Tranquilo. Que no es que tenga nada contra vosotros. Pero entender que yo tengo que mirar por mi isla. Tengo que mirar por mi isla. Porque si no, mi ciudadano se me va a enfadar. Y debemos... What? Va, va. Va, va. 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 Relaja. 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 Relájame bien. Relájame tranquilo. Vale. Ahora mismo estamos casi con el agua del cuello. Suerte que todavía tengo 75 meses para dar todo el fuego. Para hacer alguna base militar. Y para fortificarnos bien. Porque si no. Ahora mismo estaría en una esquina tirando en el suelo llorando. Llorando duro. A ver si con el instituto. Al darnos educación secundaria. La fábrica textil. Empieza a trabajar sola. Voy a meter un trabajador externo. Al menos para que trabaje algo el solito ahí en la fábrica. Ah, una francajeada. Pero vais a dar bien. ¡Otra vez! Bueno, a menos esta vez. A menos. Eh, no, no, no. La plantación, no. La plantación, no, no. No me toquéis. Los platanitos no, pero si el platanito es... Arañas tropicales gigantescas, presidente. Esto es una crisis y debemos actuar ya. Arañas tropicales gigantescas. No, no entiendo lo que acaba de pasar, aparte de que me acabo de creer así en una fuente muy importante de comida. Presidente, siempre he tratado de ser un ejemplo de lealtad para los demás tropicanos. Por desgracia, no muchos siguen la guía a Guadamara al presidente que escribí personalmente. Y identificar a los ciudadanos problemáticos como rebeldes y señores del crimen. Vale. Gracias, el rebelde. Siempre he tratado de ser un ejemplo. De momento no puedo hacer nada, vale. Tenemos que eliminarnos de libres rebeldes. Tenemos una cantidad de disturbios en Trópico ahora mismo que estoy flipando, pero muy duro. Con estos barquitos debería... Costeamos nuestra plantación de platanitos. ¿Por qué me atacáis un cultivo? A ver, ¿por qué? Vale, tenemos estudiantes, graduados... Y esto ya empezaría... Ya debería empezar a... Sí, educación, instituto. Vale, va, 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 va. ¿Qué? Para retrasar a nuestros enemigos. Presidente, siempre he tratado. Ya me da cuenta. Bueno, vamos a dejar esta misión ahí colgando. Hasta que se cumplan los objetivos. El del RON debería cumplirse en breves. Estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando... ¡Dejar de importar, hostia! ¡Dejar de importar! ¡Que me traéis en la puta ruina! Tenía la ilusión y la esperanza de hacer un episodio... Que cubriese... Que cubriese cada misión. Pero esta, esta es larga. Esta es muy larga. Tenía que darán... Tiempo. Tenía que darán 65 meses para... Para... El alto del fuego. Mira, mira, mira. Me he llegado a los barcos ahí jugando al GTA. Pero por favor, no me seáis. No me seáis. No me seáis. Bueno. Hasta que no acabéis las tareas ya no puedo hacer nada. Venga. ¿En serio me dejas ahí con toda la mierda esta? Presidente, siempre. Abandono esta. El flujo de dinero ha aumentado. Según mi libro de psicología, debería ofrecerle una recompensa para que tome decisión. Dame cinco trabajadores de ocasión secundaria. El general penúltimo ha tramado un nuevo plan para retraso. Mi padre solía decir... La ignorancia es una virtud. Vale, larga. Larga la petarda esta a que estudiando. Larga la petarda esta a que estudié. Me estaba perdiendo un poco de popularidad. Pero yo sí que no puedo hacer más. No puedo hacer más. Vale, mira, mira, mira. El textil ya funciona. El textil ya funciona. ¡Joder! Por fin hay dinero. ¡Hostia! Por fin hay dinero en las arcas. Vale, tenemos un hospital, ¿verdad? Tenemos una mansión. Tenemos una clínica. Bien, bien, bien. Tenemos que hacer una comisaría. Para identificar a los rebeldes. Y me voy a jugar. Bueno, hagámoslo aquí. En el complejo de ciudadanos número 2. Aunque debería haber una. Y me la voy a jugar. Me la voy a jugar duro. Ah, no puedo hacer cuartel. Claro, porque no está. Vale. Y necesitamos una embajada. Necesitamos una embajada. Ya. Esta es la zona. Aquí va a ser la zona de ricos. Y esto se quedará como la zona de pobres. Y palacio presidencial. ¡Qué glorioso invento! Vale, ya tenemos una estadística. El mundo ha cambiado. Ya está, ya está, ya está. Ya hay dos industrias, ¿ves? El flujo de dinero ha aumentado. Según mi libro de psicología. Debería ofrecerle una recompensa. Para que tome decisiones acertadas. Con más frecuencia. Dame una fruta de importación barata de hierro. Que necesitamos abaratar costes. Le vamos a abaratar costes. Ah, vale, ya lo entiendo. Ah, claro. Esto es importar. Importar. Hostia, esto es importar. Lo que tengo que hacer es exportar. Hostia, soy su normal. Soy tonto, pollas. ¿Para qué quiero importar? A ver, cuéntame. ¿Para qué quiero importar? Plátanos. A ver, lo que quiero exportar. A ver, lo que quiero exportar. ¿Qué quiero toda esta puta mierda? A ver, cuéntame. Hierro. Mira. Eh, hierro 700. Esto me gusta, esto me gusta. Claro, es que yo soy tonto, pollo. Estaba importando cosas, no exportando. Exportar. Exportar. Yo lo que tengo que hacer es exportar. A ver si se desbuguean los barcos, porque creo que le ha cagado re duro. ¿Cantarán todos rotas de importación, tío? Que me voy a exportar pescado a ese precio. Exporta platanitos. Ah, son todos. ¿Y por qué tengo un barco que no está trabajando? Ah, vale, porque está acá. De hierro, de hierro. Aquí hay que terminar un barco, porque quiero exportar café. Ahora sí, ahora sí. Ahora ya deberíamos... What the fuck. Ahora sí. Joder, qué tonto polla soy. Podéis haberme avisado en el mantienes filhos, ¿eh? Que os leo mucho y os leo con cariño, os leo con amor. No quiero importar nada, no me hace falta T. Soy autosuficiente. Bueno, claro, ahora importa. Pero ahora importa 5.000. No importa los casi 20.000 que me jodí antes, ¿sabes? El problema es que esas rutas se van a querer acabar fijo. Vamos a mirar el maraque. Cuántos inteches tenemos? 17. Tenemos que hacer... Chabolitas, 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 chabolitas. Vale, la fruta... Bases militares tenemos que hacer una. Vamos a hacer impuestos sobre el patrimonio. No, esto no lo puedo tocar. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Comercia. Vale, esto es lo que tenemos. Pase militar. Vale, esa es la siguiente ya. A ver si se acaba de una puta vez 24 meses. Me sigue quedando bien para construir bases luego. De hecho, no voy a... Hay que ahorrar dinero sí o sí. Un saludo para la policía de Trópico. Que tiene un nuevo hogar. Al que te mete, sabes que puedes cachearme siempre que quieras. Joder, qué golfa. La orden ha cerrado la compra de varios tanques de alta gama de la serie 3000. Sí. Sí. Échate tablas. Una base gratis. Me la pela. Echa muchas tablas. A tomar por culo las tablas. Viola las tablas. Que den por culo las tablas. Tengo que hacer tablas bien. Bueno. Bueno. Vamos. Vamos suave, pero vamos bien. La eficacia aumenta y la nada se reduce. No quiero. La eficacia aumenta y la nada se reduce. No. La eficacia de los servicios mineros. Bueno. La guerra ha provocado que el precio del acero no deje de subir. Deberíamos. Sí, deberíamos. Ah, por cierto, es verdad que antes mandé una expedición. Yacimiento de bauxita. Yacimiento de hierro. Oh, hierro, 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 hierro. El tema está bastante cerquita del pueblo. Vale. Lo siguiente va a ser hacer una mina de hierro acá. ¿Y esta de qué se la acción? Es que por un gramo de mierda. Bauxita. Y esto. Los mandé hasta aquí, pero no sé por qué no vinieron. Pero bueno. Oye, mira. Mira. Oh, oh, oh. Dinero, 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 dinero. Mina, mina, mina. Tú ponte ahí a minar. Y carreterita, carreterita. Acabamos de otro agujito así. Oh, sí. Vale. Y no puedo. Claro, me imagino que no podré. No podré hacer una mina así. Aunque quiera. Acá. ¿Verdad? Ah, sí. ¿Puedo hacer? No. Pero tendría que explorar. Vale. Vamos a usar la cabeza. Cuartel. Ya podemos hacerlo. Pero vamos a tener uno gratis en breves. La embajada se está construyendo. Los pozos petrolíferos ya es para la guerra fría. Produce acero a partir de hierro y carbón. Vale. Tenemos que hacer una... Tenemos que hacer la mina de carbón. Mira, tenemos la más cerca. Que es esta de acá. Y con eso podemos producir acero. Que el acero me imagino que dará mogollán de pasta. Vale. Y con eso ya podríamos hacer la siderurgia. Pero claro. Que es lo que me está pidiendo aquí. Pero ahora mismo no me interesa. Hasta al menos que se construyan cosas. Vale. Por fin estamos en números positivos. Hemos conseguido al final del episodio arreglar las cosas. Vamos bien, vamos bien. Las torres están funcionando. En cuanto se acabe alguna de estas vainas. Haremos la siderurgia. No, que coja. Vamos a hacerlo ya. Y vamos a ponerlo... Aquí. Pero la prioridad vamos a hacer baja. Porque quiero que antes se acabe alguna de estas mierdas. Y esperemos. Además tenemos que pagar para debilitar la investigación. Con lo cual cuando esto llegue a 10.000. Lo tiramos. Pero ya será en el siguiente episodio. Estamos manteniendo. Nos está costando mucho. Pero no lo estamos haciendo tan mal como esperaba. No lo estamos haciendo tan mal como esperaba. Vamos a hacer ya por fin a cero. Arañas tropicales gigantescas, presidente. Esto es una crisis. Y debemos... ¿Dónde hay arañas tropicales gigantescas? Dame dinero. Y te voy a pagar aquí a los quejicas. Ya está. Por culo a pruta esta vez. Le das un poco de dinero y se callan. Estos... Estos piscents. ¿Llegamos a 10.000? No. Da igual. Que siga subiendo el dinero. Tenemos que ahorrar un poco. Nos hemos quedado a nada del nivel de fruta. Qué putada. Qué putada. La guerra ha provocado que el precio del acero no dejen. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a revisar las rutas. Antes de nada. Ninguna lucrativa. ¿Verdad? 1.500 de cacao. Esta estaría bien. Esta estaría bien. Las relaciones... Oh, oh, oh. ¿Ves? A cero. 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 Vamos a... No obstante. No podemos ahora mismo. Porque tampoco lo estamos produciendo. Pero espero que os haya gustado este episodio. Vamos a dejar esto aquí, mi amore. Espero que sigáis ahí los likes duros. Que apoyáis mucho y ayudáis a la serie. Aquí yo, vuestro favorito gobernador. Tic-tac. Perdón. Y recuerda, si quieres tus juegos más baratos y además apoyar el canal, compra en G2A a través del link de la descripción.